Yo digo que no soy precandidato, que voy a ser gobernador, digamos. No sé cuál es la diferencia, pero en cierta medida ser precandidato y ser candidato hay todo un camino que recorrer, y esa es un poco la idea. Trabajar, creo yo, y tengo mis argumentos y quiero hacerlo saber la sociedad, que me gustaría volver a ser gobernador de esta provincia. Por supuesto, con condiciones macro distintas, como un presidente como Alberto Fernández, donde ayer él decía en su discurso que él sí practicó el federalismo y eso se puede palpar en cada pueblo del interior, en cada provincia, el cúmulo de obras, de acciones que llevan adelante, y eso verdaderamente es central, diría yo, a una gestión de gobierno. Y por eso quiero ser y quiero también plantear una visión política que me caracteriza, que es la sencillez con la política y la humildad de decir cuál es el proyecto. Los proyectos no son nada difíciles, sino lo que quiero es que funcionen los hospitales, que haya remedio, que haya médicos, que los chicos vayan a la escuela todos los días, que el docente cobre, que la policía tenga combustible, tenga elementos, tenga patrullero, y alguno me va a decir, ¿por qué no lo hiciste cuando fuiste gobernador? Y porque yo no tenía los recursos que hoy tiene la provincia del Chaco, o sea, yo el día 20, 22, tenía que suspender proveedores para poder pagar los sueldos, y a veces apenas lo pagábamos, con un constante pedido de financiamiento a Nación. O sea, otro contexto, gobierno nacional que nada de apoyo teníamos, me parece que considerando esas cuestiones y viendo la visión que tenemos y lo que está pasando en la provincia, queremos hablar con la sociedad y con la gente. ¡Gracias por ver el video!